Un chico encuentra una maleta misteriosa, y al abrirla se encuentra con un hombre completamente torcido dentro de ella, el cual le pide de la manera más atenta que lo ayude a salir de ese aprieto. Al intentarlo el hombre siente mucho dolor, y se le termina revelando al chico que este hombre tira monedas de oro cada vez que sufre, por lo que decidirá irse por el camino del mal, y tortugar al hombre sin parar para poder tener dinero por montones, sin importarle las consecuencias de este terrible acto. ¿Tú qué harías en el lugar del chico? Ve dejándolo en los comentarios, y deja tu like si no quieres aparecer torcido en una maleta igual que el hombre el día de mañana. Así que, así te cuento, el hombre torcido de la maleta. Todo comienza con un chico llamado Justin, quien se encuentra en un aeropuerto pues acaba de llegar a la ciudad, debido a que estuvo fuera por motivos de estudios. En ese momento el chico recibe un mensaje de su mejor amigo preguntándole si ya llegó al aeropuerto, y también le pregunta qué tal se encuentra de vuelta, a lo que Justin responde con sinceridad diciéndole que se siente triste, pues su novia acaba de terminar con él por haberse ido tantos días. La chica no comprende que Justin debía hacer ese viaje, y decidió terminarlo porque según ella no le da la atención que se merece. Justin se encuentra esperando su maleta, pero por algún motivo la cinta mecánica se termina quedando congelada, aunque no mucho después por algún extraño motivo una maleta sale disparada hasta donde Justin se encuentra esperando. El chico la toma sin más y se apresura para salir de ahí porque ya es un poco tarde, pero nada más irse se nos muestra que se ha llevado la maleta equivocada, pues la suya se encuentra toda mal cuidada, y la que se llevó estaba casi nueva. Una vez en su auto Justin se dispone a relajarse, hasta que recibe un mensaje de su ahora ex novia diciéndole que al día siguiente por la mañana irá a su casa a recoger sus cosas, pues la ruptura será definitiva, y no quiere volver a saber de él en su vida. A Justin le pone mal leer este mensaje pues él sabe que no tiene la culpa de nada, pero por el estrés termina tirando su celular sin querer, y en el proceso ha comenzado a llamarle a la chica al intentar agarrarlo en el aire. La chica responde enseguida la llamada de Justin y le pregunta que para qué le marcó, pero cuando el chico le intenta explicar que fue un accidente su ex novia saca conclusiones apresuradas, algo que hace molestar de sobremanera a Justin y comienzan a discutir. Al final su ex novia le dice que es un fracasado y que por eso ya no quiere volver a verlo, y sin más Justin le cuelga a la chica. Al llegar a su casa Justin se siente peor por la discusión, pero en el fondo sabe que es lo mejor, así que deja la maleta en la entrada y se dispone a hacer algunas cosas que le gustan, para intentar dejar de pensar en tantas cosas malas. Mientras el chico se encontraba descansando de pronto escucha un fuerte ruido proveniente de su maleta, algo que lo asusta de sobremanera, pero creyendo que es el cansancio decide que mejor irá a la cama para dormir, hasta que escucha una voz que le grita pidiéndole ayuda, el cual proviene desde la mismísima maleta. El chico asustado abre la maleta para ver de qué se trata, y es aquí cuando se termina encontrando una aterradora escena, pues dentro hay un hombre completamente torcido, el cual suplica a Justin para que lo saque de ahí. Justin se asusta demasiado y toma un bate para defenderse, pero al ver que el hombre es totalmente indefenso se tranquiliza y deja el palo de donde lo tomó, a la vez que el hombre le agradece por no golpearlo, mientras le garantiza que no tiene intenciones maliciosas. Justin no puede creer lo que sus ojos están viendo, pero se tranquiliza al ver que el hombre está con vida, pues hasta hace no mucho pensaba que se trataba de algún trabajito hecho por alguna mafia, quien había puesto al hombre en trocitos dentro de su maleta. El hombre le pide a Justin que por favor le acomode la cabeza pues siente mucho dolor, y el chico enseguida lo ayuda sintiéndose muy mal por este individuo, mientras que el mismo le dice que necesita que lo ayude a salir de ese embrollo. Justin no sabe cómo hacerlo, así que sugiere que vayan al hospital juntos y así se arregla todo con facilidad, pero el hombre le dice que no quiere ir al hospital, porque si no las personas que le hicieron esto van a saber dónde se encuentra, pues seguramente las noticias se harán eco de todo esto. Justin se asusta de sobremanera al enterarse de que alguien peligroso le hizo eso, mientras que el hombre le dice que no se puede dialogar con sus atacantes, y la prueba de ello es el mismo. Justin está muy alterado, pero decide que sacará al hombre con sus propias manos, solo que al intentar acomodarle la pierna para intentar sacarlo el mismo por el dolor que siente termina expulsando por la boca una gran moneda de oro por alguna extraña razón. Justin no entiende nada, pero el hombre le termina revelando que tiene una extraña enfermedad que le hace escupir monedas de oro cada vez que siente dolor, y sabiendo que Justin se puede ver persuadido por el oro le dice que lo ayude a salir de ahí, y en agradecimiento se podrá quedar con todas las monedas de oro que él vaya escupiendo por el dolor que sentirá en el proceso. Justin piensa que todo esto es un sueño, pues es demasiado irreal, y decide cerrar la maleta de vuelta e irse a dormir, aunque por la preocupación de toda la situación termina soñando que alguien lo mete en una maleta igual que al hombre, y poco después llega la mafia a acabar con él. Justin despierta alterado por el sueño, y cree que incluso lo que vivió con el hombre la noche anterior también fue parte de un sueño, pero al revisar la maleta nuevamente ve al hombre ahí, así que se da cuenta de que todo es completamente real. Poco después el chico toma la moneda de oro que el hombre escupió y decide llevarla a una casa de empeño, lugar donde al preguntar por su valor el hombre a cargo le dice que es 100% oro, y que de hecho es una moneda muy especial, por lo que le dará 200 dólares por ella. Justin acepta el trato porque cree que es mucho dinero, pero al reunirse con su amigo más tarde el mismo le revela que lo estafaron, pues eso valía miles de dólares, pero le dice que a la próxima vaya con él para que él haga los tratos. Justin se encuentra bastante preocupado, pero no por el dinero, así que su amigo decide preguntarle qué es lo que le pasa, a lo que Justin decide que lo mejor será contarle todo lo que está sucediendo con el hombre torcido de la maleta. Es así como el amigo se entera de todo, y le dice que deje de decir estupideces, todo mientras se muestra incrédulo ante la historia de Justin. Justin le dice que vayan a su casa si quiere comprobar la historia, y es así que juntos van hasta la casa de Justin, donde nada más llegar su ex novia está saliendo despavorida del lugar, pues está muy asustada porque vio al hombre de la maleta y piensa que Justin es el responsable. El chico le dice que no podría estar más equivocada, e invita a ambos para que pasen antes de que la situación se salga de control, y una vez adentro les cuenta toda la historia que vivió el día anterior. Su ex dice que necesitan sacarlo lo antes posible pues el pobre hombre se encuentra sufriendo, y junto a Justin comienzan a sacarlo, lo que provoca que el hombre sienta demasiado dolor, y escupa en la cara de la esnovia muchísimas monedas de oro, todo mientras el amigo se da cuenta de que la historia de Justin es completamente real. Sin poder creer esto el amigo detiene a Justin y la chica, solo para reunirlos en un lugar donde el hombre torcido ya no puede escuchar, y es entonces que el chico les revela a sus amigos su plan maestro. El amigo ha pensado que lo mejor que pueden hacer en esa situación es lastimar al hombre a propósito, pues podría ser una gran oportunidad de obtener dinero fácil, mismo que realmente te necesita. Justin no está de acuerdo con su amigo, pero el chico le dice que se tranquilice y no se haga fiestas, mientras que Justin le dice que no se trata de eso, sino más bien de ser empático con el hombre, pero, al final el amigo lo termina convenciendo con el pretexto de que solamente le harán daño durante dos días, y después de ese tiempo ahora si lo ayudarán a salir. Justin invadido por el sentimiento de codicia decide aceptar, y acto seguido vuelven con el hombre, mismo al que toman de una, le cierran la maleta, y el amigo lo tira por las escaleras con una fuerte patada. Esto provoca que el hombre saque una cantidad enorme de monedas de oro, mismas que cuando los chicos las ven no lo pueden creer, y es así que comienza la tortuga para el pobre hombre torcido. Primero los chicos le ponen los dedos dentro de una trampa para ratones, después lo patean sin parar, haciéndole un daño terrible en el proceso, e incluso siendo extremistas, le sacan parte de su dentadura con unas pinzas afiladas. Con el dinero obtenido los chicos comienzan a pagar la casa de Justin, compran mucha ropa Gucci, collares caros, e incluso el amigo se compra un nuevo auto de lujo. La avaricia de los chicos continúa en crecimiento al ver los lujos que ahora se pueden permitir, que cuando llega el momento de hacerle daño al hombre torcido ya ni se la piensan, y se dedican a electrocutarlo durante horas sin descanso, algo que provoca que el hombre esté a nada de irse con Diosito por tanto sufrimiento. A la vez podemos ver que les novia y el amigo de Justin se dedican a vivir con el por mientras, y cuando el chico no se encuentra en casa estos tipos aprovechan para hacer cosas mañosas, algo que se podría considerar una traición directa a Justin, pues nada más se enteró el amigo de que habían terminado, y ya estaba detrás de ella. Aunque se nos revela que con anterioridad la chica ya había engañado a Justin con el amigo. Cuando Justin llega a casa esa noche les dice a los chicos que es tiempo de parar, pues el hombre no merece nada de eso, pero a su vez, el hombre con una extraña sonrisa les dice que no se preocupen por él, pues de todas formas ya está a punto de irse con Diosito, y el amigo en respuesta le dice al hombre torcido que se calle, e intenta persuadir a Justin para que sigan, diciéndole que pronto podrán comprar una mansión si continúan de esa forma. Justin está decidido a no continuar, así que les pide que se vayan de su casa mientras que comienza a llamar a la policía, pero la ex al darse cuenta de esto le quita el teléfono al chico y se lo rompe con un martillo. El chico se enoja, pero antes de poder hacer algo al respecto la chica le golpea con el mismo martillo para dejarlo inconsciente, por lo que ahora que no hay nadie que los moleste, los chicos van hasta la habitación con el hombre torcido, y sin más prenden la máquina de electricidad para sacar más dinero antes de que el hombre se vaya con Diosito. En ese momento el hombre comienza a reírse de una forma bastante aterradora, y sus ojos se iluminan con gran intensidad, solo para poco después decirles que se han portado como unos chicos muy malos, y con una voz cada vez más aterradora les dice que el mundo está lleno con gente como ellos, por lo que ahora les dará una lección. De la maleta comienza a emerger una gran cantidad de humo morado, y los chicos se encuentran demasiado asustados por todo lo que está pasando, pero antes de que puedan escapar del lugar, se nos termina revelando que el hombre de la maleta es un demonio que se dedica a buscar gente mala que se quiera aprovechar de su condición para su propio beneficio. Una vez los encuentra los tuerce hasta dejarlos como él estaba, y los encierra en maletas, por lo que enseguida les hace lo mismo a los chicos, quienes no descansarán hasta que encuentren a una buena persona que decida liberarlos de esa condición sin querer obtener un beneficio. Al día siguiente podemos ver que Justin se encuentra en el hospital, y cuando despierta voltea a su costado, encontrándose con unas flores y una nota, misma que proviene del hombre de la maleta, quien está agradecido con él. Cuando cambia de escena podemos ver que el hombre de la maleta está en el aeropuerto, y al pedir un boleto para otra ciudad una azafata le pregunta que tal estuvo su estancia ahí, a lo que el hombre de la maleta contesta que muy divertido, y que no puede esperar para volver. A la vez vemos que los encargados del lugar le están acomodando todas sus maletas, y podemos escuchar que dentro de las mismas hay distintas personas torcidas, quienes son los mismos que decidieron tortugarlo en vez de ayudarlo, entre los que se encuentran los supuestos amigos de Justin, y a toda esa gente mala ahora les espera un terrible final. Y así termina la peli. Si quieren aparecer en el final de uno de los próximos videos como las personas que están viendo en pantalla, asegúrense de mencionar en los comentarios de este video si ustedes hubieran ayudado al hombre de la maleta o no, pues los que contesten esto y sean a la vez los más rápidos, y los que tengan más suerte, estarán apareciendo en uno de los próximos resúmenes. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Gracias.